Ya está la Virgen del Socorro en el portichuelo, como estáis viendo, justamente delante de su casa, de su iglesia, que es esta que estáis viendo aquí delante, la Cruz de Jerusalén y el Nazareno, que también se encuentra justamente por ahí atrás. Ya está todo preparado porque aquí prácticamente vamos a poner el punto y final a esta subida de la vega o esta tradicional fiesta que se celebra en Antequera, correr la vega, que es lo que hemos hecho nosotros ahora mismo, y hemos subido justamente por la cuesta de los zapateros en dirección a la plaza del portichuelo, como estáis viendo. Ya estamos aquí en lo alto, como estáis viendo, la multitud se aglomera y prácticamente están descansando los hermanacos portadores de trono porque en un momento u otro ya se va a encerrar dentro de la iglesia esta hermandad. Así que nosotros otros años más hemos subido hasta aquí arriba, hasta Antequera, para vivir esta tradicional fiesta, correr la vega, ahora mismo se está levantando el trono, se están preparando para hacer otro pequeño encuentro aquí en esta zona. Como estáis viendo, ahora se van a poner a buscar, poco a poco, buscar lo que serían los otros dos tronos que componen esta hermandad. Estáis viendo los hermanacos con las maniguetas. Prácticamente es agotado después de portar este pesado trono de Nuestra Señora. Ahora sí descansan nuevamente. Nosotros aquí vamos a poner prácticamente el punto y final a esta tradicional fiesta. Correr la vega de Antequera, aquí, desde Antequera, donde hemos subido en el día de hoy, una fiesta única porque corren, como estáis viendo, toda esta cuesta para subir hasta aquí arriba, hasta el portichuelo. Aquí, donde nos encontramos nosotros ahora mismo y donde vamos a poner punto y final un año más, a esta tradicional fiesta. Así que ya sabéis, suscribirse al canal Sete Fernández y comentad, comentad por ahí abajo cualquier tipo de dudas que tengáis sobre esta fiesta. Bonita fiesta, muy difícil de grabar, muy complicado, como habéis podido ver. Y por lo menos, pues al final hemos conseguido llegar hasta aquí arriba. Así que, señores, ya sabéis, suscribirse al canal Sete Fernández y nos vemos pronto aquí con más listas de reproducciones en las que os pueda contar fiestas entrañables como esta. Así que, nada, un saludo.